volvemos cabro con kingdom heart 3 ya nos vamos nos vamos a pelear contra los locos espero que esté buena pero esté bueno el combate o sea por ahora el juego está bueno lo hicieron variado en diferentes segmentos lo cual es bueno y hicieron que el combate sea bien dinámico en otros mundos así como combate común y corriente cosa de que en lugares que son monótonos el combate varía entonces eso lo mantiene fresco a ya liberaron a mecalipsa okey we've all been quite worried about you really isn't that sura where's jack and tia dolma i'm afraid you've missed a few things while you're in the middle of he's been taken by cutler beckett yes and beckett command davy jones and the flying dutchman barbosa thought we could defeat them if we released calypso the goddess of the sea who was really tia dolma bound in human form but it didn't work i didn't a fickle goddess calypso be so what now nothing a final hope has failed us use that key to free me sara and you have my most certain promise and the power under sea you ever wish bar me ass so tia dolma was calypso she's the one who's helping us libera los cangrejos hermano con la king and you know what i think that she might just be able to help us again you can't give up now we can all fight together the sea belongs to everyone i said that don't copy my expressions ouch huh you did i said that you will listen to me listen Hay mero esperada. Ahora nosotros reemplazamos al chino. No, pero nosotros reemplazamos a los de Singapur todo el rato. Tanto en el logro de David Jones como en el otro. Oye mi barquito, ¡yeeeeh! Oye mi barquito, ¡yeeeeh! Nosotros entre los dos vamos a hacer la pelea. Ok, no me equivoco. Oye no, pero eran cañones de A3, por eso era tan bacano el David Jones. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Que tal que estas buscando? No, nadie sabe que en el que estamos buscando. Si es una caja blanca, entonces tendremos que recogerlo. Simplemente como eso. Si no sabes lo que está dentro, entonces ¿por qué necesitaslo? ¿Cómo sabes que lo encontraste? Ok, desesperadamente los profesores no han dejado de decirnos, pero ellos decían que la caja contiene esperanza. ¿Huh? Eso es todo lo que obtienes de mí. Hmm, es mucho demasiado caótico encontrar una caja como esta. Quizás voy a retirar ese barco de la imagen. Ahora esto debería darme tiempo para mirar. ¿Están buscando... ...esperanza? ¿Están buscando? ¡Sí, lo sé! ¿Están buscando? ¡Sí, lo sé! Pero luego... Pero dudo que él sea el verdadero combate. ... Oh. We're a little busy. And besides, I've already got all that I want, mate. Yep. Still works. Giant Spada. Are you lost? Prisoners don't belong on deck. Your station is in the brig. Tables have turned right. Hardly. Just a few more maggots to join my crew. Fight against David Jones. Yeah. Yeah. Is it a nobody? Ah, because he doesn't have heart. The game is treated as a nobody. Nice. Very fucking good. Okay. Just because this is going to be funny. Yeah. Yeah. One ship in another ship. Inception. Exception. Yes. 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 Go. Yes. 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 You won't win. Because it's a... As big as we're missing. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Calypso Ok, Cinematicamente, bien Me agrada que quieran hacer escenas que saben que no van a poder hacer en el engine del juego O sea, que pueden hacerla en el engine del juego pero no saben tan bien Entonces quieren hacerla en FMV en el engine del juego ¿Qué es eso? F*** ¡No hay gracia de mí! ¡Eso es por eso que he traído esto! ¡No hay gracia de mí! 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 ¡Oh! 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 Espero ver ese... F***ing... Jokey punch... David Jones No sabrás cómo destruir mi juventud. ¡Está llevándonos abajo! ¡Vamos! ¡Muy rápido o es el coche para nosotros todos! ¡Jack! ¿No podemos salvarlo? Parte del barco, parte de la crew. El Dutchman tiene que tener a un capitán. Elizabeth, dame adiós. ¡Ah! ¡No va a aparecer Bill para... para la cuestión! Lo chito es que si alguien no vio esta película de la vida del Caribe va a quedar como... Oye, ¿what? Entonces murió no más? Gracias a Dios, Jack. La armada está todavía fuera. El esfuerzo está llegando a la estrellita. Y creo que es hora de que nos acompañe la tradición más vieja y más noble de pirata. Nunca he sido una de las tradiciones. ¡In we go! Nice. No es nada personal, Jack. Es solo buen negocio. Me acuerdo de la escena donde muere Beckett. Es súper buena. ¡Yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Con bandana, bandana! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Estoy para que las armas! ¡Full canvas! ¡Sí! ¡Full canvas! ¡Aquí está! Si voy a que hacen recagar a Beckett queda como... Oh fuck Y el alminante viene y le dice... Señor, ¿qué vas a hacer? Señor Y no responde, y él dice... ¡Suscríbete! Y el loco no responde así queda como en estado de shock Porque se lo cagaron bien brigeo ¡Fuerza! 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 Oh, yo pensé que sería ser Fireton Man ¡Fuerza! ¡Yeah! Tenés que copiar la escena de muerte, era muy buena Tenés que hacerlo, ya tenía el engine, sólo síguela un poco más, loco Síguela, era demasiado buena esa escena ¡Fuerza! 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 No sé si se vio bien ¡Fuerza! 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 ¿Por qué el de ella tiene oreja? She looks great Sí, pero Axel tiene que decirle Si pueden liberar a Roxas Deberían poder liberar a Sheon Sí, Axel Sí, bien Oh, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Oh, no ¿Por qué Mickey? ¡Mickey! ¡Holy shit! ¡Mickey got owned! Fuck Everybody's getting owned Ese es el asunto Cuando la paso mal Todo le está yendo bien Cuando yo la paso bien Todo le está yendo mal Oh, Zora Está ahí más salado Oh, they like them Handsome ¿Qué ahora? Oh. You used Roxas and Namine and threw them away. I doubt there's a merciful bone in your body. You took the girl and hid her. Now show me the data you are hiding here. Roxas and Namine, if there is any reason that I still draw breath, it is to atone for what I did to them. ¡Hegui, pensó Roxes! Sí Ese hombre nos necesita ¡Gracias? ¡Oh Dios! Dime que se ondeis a guerra a Ansem, por favor! Si, encontras a la chica, ¿qué esperas que sucediera? La memoria de la childe tendrá un misterio para se revelar. Una preocupante de la batalla a la que buscamos entre la luz y la oscuridad. Sabes algo, y eso es por eso que dejaste los experimentos. Estás completamente deludado, Xehanort. Vamos a ver pronto. ¿Quién eres? Oh.. Oh my God… Fucking kicking anthem! That would be amazing. ¿Qué? Oh, interesante ¿Qué? ¿Por qué están como enfrentando Ansem? They protected me What? Okay Okay I served the organization this is treason I see what is happening ¿Tienes tu camino entonces? Sí, creo que nadie sabe los cambios y turnos de la ciudad de la ciudad mejor que nosotros ¿Tienes amigos de Roxas? Eso es, ¿entendos ellos también? Oh, sí, bastante bien Paydirt, supongo que es peor que es mejor que sacarle toda la mansión después de todo, porque este tipo aquí es lo que yo llame un líder Casi, ¿sabes? Es el único proof que tenemos que Roxas era nuestro amigo Chit Nos cuidaos de él, queremos saberlo mejor Mi querido maestro, eres seguro ¿Quién? ¿Quién? Vaximo ¿Evan? ¿Eso tú? Oh no Oh Interesante ¿Pero por qué lo haría? What? I realized it was my chance to find you as well What? For you see, I too wish to atone But you're fucking noted What? What? Huh? Okay, wait Wait a fucking minute Es recipiente de Xehanort Ya tiene el ojo amarillo What? Fuck What? 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 What?